Invito a Colombia a escoger el camino del trabajo, el de decir la verdad aunque sea dura, el de apostar por el talento de las mujeres y hombres en esta tierra maravillosa y el de ser responsables con las generaciones que vienen. Los invito también a rechazar el camino de la mentira, el de la calumnia frívola. Digámosle no a los promotores del odio, evitemos el camino fácil para obtener placeres momentáneos que deja cicatrices eternas. En un año, cuando estaré visitando nuevamente este recinto, estaremos entregando un país con más de 50 mil títulos de tierra para los campesinos, con matrícula gratis para cerca de 700 mil estudiantes en las universidades públicas como política de Estado. Con 12 mil aulas para avanzar en la jornada única, con la población vacunada, con la mayor inversión en vías, con los proyectos PDE en ejecución, con más del 10% en nuestra matriz energética, en energías renovables no convencionales y un crecimiento económico superior al 7%, el más alto de la última década. Todos estos serán los logros nuestros, nuestros los logros de Colombia, no logros individuales. Queridos amigos y queridos colombianos, la historia demanda que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Es el momento de ser más colombianos que nunca, de escribir nuestra historia y de cimentar el futuro con los hechos que nos unen. Declaro instalada la sesión del Congreso 2021-2022. Muchísimas, muchísimas gracias.